Yo no sé si es cierta, y yo dije que no tenía coincidencia con él, pero lamentablemente voy a terminar dándole la razón a Vincho Castillo. Cuando él dijo que el PLD de Boz no existe y que eso se había convertido en un estercolero, dijo aquí Vincho Castillo, y lo puse esa intervención. Y ahora, ustedes van a ver este video donde él va a elucubrar una trama que la primera parte ya se cumplió, y yo jamás quisiera pensar que la segunda parte de lo que él dice pueda pasar en este país, o sea verdad porque él tenga alguna información. Préstenle atención a estos dos minutos y pico. Vamos a ponerlo adelante, señor director. El poder manejando esa situación, incluso con otros propósitos, que es lo que la respuesta ha sostenido como tesis. La tesis del caos, que hace tres meses yo la he venido desarrollando desde aquí. El poder quiere hacer colapsar las elecciones de febrero, porque necesita una crisis, con ese colapso, que le va a brindar en bandeja de plata, según me entienden, la reforma constitucional anhelada, porque habría que reformar la constitución para poder alojar en mayo las frustradas elecciones de febrero. Naturalmente, en ocasión de la reunión de esa asamblea revisora, eliminar el transitorio 124 para habilitar a Danilo Medina como candidato para mayo. Ese es el factor tenebroso que ha estado turbando la paz de la república, sembrando incertidumbre, creando este estado de cosas que la mejor manera en que cree y definirlo, días inescrutables, porque servirían para todo. Y el poder, oigan, ¿por dónde van? Eso sí, que los vamos a enfrentar, de verdad, ellos no lo han enfrentado, de verdad. Ahora, si hay, si las elecciones de febrero no se pueden realizar, decía el ministro Peralta, es decir, Danilo Medina. Nosotros sabemos quiénes serán los responsables de eso, aquellos que no han dejado trabajar la junta, aquellos que quieren el caos. Miren, ahí termina esa intervención, es más larga. Yo quise poner esa parte solamente. La primera parte ya se cumplió. Dijo que hacía tres meses venía advirtiendo de que querían hacer colapsar las elecciones de febrero para que no se celebre. Ya colapsaron, no se celebraron, se anularon y se pusieron para marzo, el día 15, para cumplir con lo que yo le decía a ustedes, que establecí el artículo 274 de nuestra constitución, porque tenían que celebrarse en un plazo no menor de 30 días, para que el 24 de abril se juramentaran las autoridades, edilicias que habían sido electas al tercer, tercera semana del mes de febrero, como sucedió. Pero, incluso en la reunión del partido, que ustedes van a ver más un audio que se coló, porque a lo mejor no sabían que se estaban grabando y que esa reunión a nivel interno iba a salir ya a la luz pública. Como de hecho salió en todos los medios nacionales. Y él expresaba que eso lo que tenía como trasfondo era generar la tesis del caos, del miedo, generar problemas, para luego generar entonces las condiciones de que no se celebraran en ese término, sembrando la incertidumbre bajo el término de días inescrutables, buscar una reforma constitucional para habilitar a Danilo. Yo no creo que eso llegue ahí. Yo no creo que eso sea verdad. Pero, desgraciadamente, me deja la incertidumbre, porque ya se ha cumplido la primera parte de lo que él dijo. Y él habla de que los estarían enfrentando, y que el ministro Peralta había dicho que ellos saben quiénes son los responsables, aquellos que no habían dejado trabajar a la Junta tranquilos. A la Junta se le ha dado toda la facilidad y todo el apoyo de las iglesias y todo el mundo. La Junta lo que ha debido es cumplir con su rol. Y yo le dije a ustedes que no me gustaba la elección del presidente, porque él ya había participado. Y nos dejaba un sabor amargo. Le paso ahora, con los famosos escáner de Roberto Rosario, y las famosas elecciones aquellas, que supuestamente Danilo danó, no con cuánto, con un 65, debieron ponerle 70 u 80. Y los escáneres que no sirvieron al final, que no se pudieron usar, que se perdieron más de 300 millones de dólares. Esta teoría es muy peligrosa.